Este Caslevania es una puta mierda. Cierto que el último juego del cual hablé, Legends también era una hez de vaca. Ambos están hechos de residuos fecales, no obstante el tipo de mierda que constituye a cada título es bastante diferente. Legends es más bien una cagada de paloma en todo tu hombro, una putada inesperada sin duda alguna. Y esto es más como la traición de un amigo, es como si te fueras a comer una hamburguesa y en cambio de saber bien sabe a culo de mono. La traición aquí reside en que este videojuego tiene todos los elementos que en teoría hacen a un Caslevania bueno o interesante. No es un juego en el cual los game over no importan y puedes continuar desde el checkpoint todo el rato, que eso es lo que ocurría y fallaba en Legends. Y desgraciadamente este videojuego no lo puede salvar ni Superman en taparrabos meneando su enorme rabo kriptoniano. Pero antes de hablar de lo que funciona mal en la jugabilidad de este Caslevania, hablemos un poquito de la historia de este videojuego. Que francamente, ¿qué coño queréis que os explique? Es un Caslevania, no una tragedia de Shakespeare. Pero Drácula es muy malo, es el señor de la oscuridad y viene un Belmont a partirle la puta cara como siempre. ¿Os ha gustado la historia? A mí también. Aunque algo interesante que este juego sí que tiene es al Belmont protagonista. Este es Christopher Belmont y es bastante curioso porque es el Belmont que la comunidad y Konami, ambos, ha olvidado con más frecuencia. Y no es este un caso como el de Sonia de Caslevania Legends. Sonia no es un personaje canon a pesar de que tiene sus fans. Pero Christopher, Christopher es 100% canon. Y derrota a Drácula antes que Simon Belmont y después de Trevor. Y de hecho lo derrota dos veces porque en la secuela de este videojuego lo vuelve a hacer. Además de que en ese segundo juego te enfrentas a otro Belmont, a su hijo. Pero esa, como dicen, es otra historia. Las cosas como son. Me parece curioso que un Belmont como Christopher haya sido tan, tan olvidado por todo el mundo. Teniendo a sus espaldas dos aventuras y ser completamente canon. Creo que probablemente no ayuda que el concepto Christopher Belmont es algo difuso en la mente de los jugadores. Si os digo que penséis en Leon Belmont, seguramente sabéis en quién pensar fácilmente. Lo mismo con Just Belmont o con Julius Belmont. Todos han sido canonizados en el fantástico arte de Ayami Kojima. Pero Christopher es el único protagonista totalmente canon que no ha sido ilustrado por la gran Kojima. Así que lo único que tenemos para imaginar el personaje es su sprite cutre de los juegos y el arte antiguo estilo Conan el Bárbaro de las portadas de Game Boy. Creo que el hecho que cueste ponerle una cara porque nunca ha sido ilustrado en ningún proyecto más nuevo de Castlevania. Bueno, nuevo entre comillas porque esta saga lleva muerta desde Order of Ecclesia. Pero creo que me entendéis. Todo esto ha hecho que sea difícil acordarse de Christopher Belmont a pesar de que este pobre cazavampiros no tiene la culpa. O igual es que la gente está empeñada en olvidar esta aventura ya que este videojuego no es exactamente increíble. ¿Y por qué no es increíble? Vamos a ello. Vale, antes que nada, una diferencia clave entre este videojuego y Legends, que ya he dicho antes pero voy a repetirlo, es que este videojuego se toma en serio el concepto de las vidas. Si te mueres, empiezas la fase desde el principio cuando tienes un Game Over. Solo vuelves a empezar en un checkpoint si sigues teniendo vidas. Cuando se acaben, te jodes como dijo Herodes y empiezas de cero la fase, como debería ser. Además, aquí no hay el Burning Mode. Esto significa que no te puedes hacer invencible cuando tú quieras. Por lo tanto, a diferencia de Legends, este sí que es un videojuego en el cual tienes que aprender de tus errores, aprenderte bien el nivel, ser preciso y ejecutar toda acción con cuidado. Y es, por supuesto, un título de plataformas y acción, en el cual hay knockback y un diseño de niveles que intenta ser difícil. En otras palabras, este videojuego sí que es un Castlevania en toda regla. Entonces, ¿dónde coño falla esto? Pues en varias cosas y podemos empezar por la menos ofensiva y es que no hay armas secundarias. No existe el cuchillo, no existe el hacha, no existe la cruz, tampoco el reloj y ni siquiera hay agua bendita. Los Castlevania clásicos son videojuegos ya demasiado simples como para que encima les quieras quitar más cosas a la fórmula. Así que teniendo en cuenta que faltan todas estas armas que los Belmont suelen tener a su disposición en las aventuras incluso más antiguas, esto tiene el desgraciado efecto que el gameplay de este videojuego sea muy soso cuando lo comparas con cualquier otro Castlevania que haya salido antes. Que por cierto, no son tantos ya que este título es muy antiguo, pero sea como sea, no fue una buena idea. Intentan mitigar esto haciendo que tú puedas disparar bolas de fuego con el látigo si lo tienes mejorado al tope. Pero esto no compensa ni de coña la omisión de las armas secundarias. Y lo compensa aún menos teniendo en cuenta que, vale, tú mejoras el látigo tuyo, pero incluso aunque lo tengas mejorado a tope, si te pegan un lechazo, tu látigo baja un nivel. Te pegan otro lechazo, baja otro nivel. Entonces te pasarás la mayoría del juego jugando con el látigo más cutre, a no ser que juegues de manera perfecta y no te den ni un maldito toque. Es muy, muy molesta esta mecánica de que el látigo se vaya degradando. No es divertido, no aporta nada al jugador, los enemigos tardan mucho más en morir, y encima, como he dicho antes, no hay armas secundarias. Y algo que desafortunadamente hará que te caigas de culo al suelo de asco es el hecho de que caminas súper, súper, verdaderamente, jodidamente, increíblemente lento. Lento de pelotas. ¿Habéis oído el chiste del caracol? ¿Va un caracol y derrapa? Sustituye caracol por Christopher y muérete de la risa. La antítesis de Sonic, chaval. Y a la mierda, supongo que puedo adaptarme a ir lento si todo el juego ha sido diseñado con la idea de que Christopher es más lento que un anciano centenario. Pero lo siento, eso no va a ocurrir cuando las hitboxes de este juego son mierda. Hay proyectiles en este juego que ni te tocan, pero te quitan vida y, por lo tanto, te bajan de nivel el puto látigo de las narices. Es todo un test de frustración. No contento con ello, The Adventure tiene algunos problemas con los inputs que tú pones. Hay veces en las que intento acacharme y atacar, o moverme y saltar, y el juego no responde bien. Ahora bien, romperé una lanza a favor del juego. Por cada vez que noto que no lee bien mis inputs este juego, hay como 50 veces que sí que los ha leído perfectamente bien. Entonces yo no sé exactamente qué es lo que falla aquí, pero de vez en cuando no lee bien lo que tú le dices al juego. Y eso es un problema, uno más para la larga lista. Que me gustaría decir que acaba ahí la lista, desafortunadamente, no es el caso. El juego es muy difícil. Esto en sí mismo no es un problema. El problema, de hecho, diría que es algo bueno, si lo comparas incluso con Legends, que no tiene nada de dificultad por eso de tener el Burning Mode y que el Game Over no tiene ningún efecto en ese videojuego. El problema no es necesariamente que sea difícil, ya que eso hace que los Castlevanias antiguos sean divertidos y un buen reto mecánico. El problema es cuando la dificultad viene de la mierda más estúpida y ridícula posible. Como el hecho de que Christopher debe pesar aproximadamente unas 70 millones de toneladas. Porque saltar en este juego es un infierno. Es un videojuego de plataformas en el cual el plataformeo se siente muy mal. Y no lo digo por el knockback, eso es algo que ya ocurría en Castlevania 1 y me parece un acierto. Lo digo porque en este juego tienes que hacer muchos saltos muy, muy seguidos con una precisión puto milimétrica. Te estoy hablando de que tienes que saltar al pixel correcto tras el pixel correcto tras el puto pixel correcto. Y es por ello que fases como la fase 3 de este juego son recordadas como el monstruo que tienes debajo de la cama cuando tienes 7 años. Y con razón es una dificultad innecesaria que te obliga a estar pausando el juego para asegurarte que tu Belmont está en el sitio correcto, en el pixel correcto, luego quitas la pausa del juego y haces el salto. Y vuelve a repetir el proceso. Y sí, claro, te pueden tildar de tramposo por estar parando el juego. Pero teniendo en cuenta que ya es difícil de por sí, quitando estos saltos imposibles que tiene este videojuego, teniendo en cuenta que caminas super puto lento y vas a tardar en volver a llegar a esa plataforma, parar el juego y despararlo casi te compensa más. Que le den por el culo al honor. Este juego no tiene ninguno. Hacer un juego de plataformas, vale, hacer un juego de plataformas difícil, vale. Hacer un juego de plataformas difícil y que saltar se siente muy mal, no, vete a la mierda. Cuando comparas este juego a Castlevania 1 o a Castlevania 3, es fácil ver lo inferior que es este producto en comparación a esos dos titanes. The Adventure sencillamente tiene demasiadas cosas en su contra. Y a pesar de ello, a pesar de todo lo que he despotricado en este video, aún así me lo he pasado bien jugando a este juego. ¿Por qué? Bueno, porque a diferencia de Legends, en el cual la dificultad sencillamente no importa, aquí aunque haya dificultad frustrante por esos saltos ridículos, el que también frustre que hayan hitboxes de mierda, pese a estas cosas que sí que lacran la experiencia y un montón, esto es un Castlevania de toda la santa puta vida y es cuestión de persistir, no tirar la toalla y decir por mi polla me paso esto. Y os aseguro que por vuestros santos cojones, o varios o lo que tengáis, os lo vais a pasar si insistís como hijos de la gran puta que sois. Así que incluso teniendo tantas cosas en contra, se puede sacar satisfacción de este juego. Yo he sacado satisfacción de este juego. Y de hecho, una partida perfecta de principio a fin son 27 minutos de juego aproximadamente. He estado rejugando a este juego esta última semana y al principio me costaba un montón, no avanzaba, estaba horas con este juego. Pero luego he sido capaz de pasármelo en 50 minutos, tan solo atascándome un poco en la fase 3. Y luego la mayoría del tiempo la he pasado en la fase 4, que es la última del juego y es muy cruel. En conjunto, no es un gran Castlevania. De hecho, creo que de los que he hablado es el segundo peor. Legends es peor que este juego por ser soso y aburrido y no transmitirme nada. Pero este juego, aún siendo malo, me hace sentir alguna que otra emoción. Además de que tiene un musicote como ya es clásico en esta saga. Castlevania The Adventure, un juego que solo recomiendo a los fans más acérrimos de Castlevania. No es para todo el mundo y es de los peores. Pero, menos mal que Christopher Belmont sí que se luce en la secuela. Porque la siguiente aventura de Christopher es muy superior a esta.